Así como estudio mis libretos con mucho cuidado, así mismo me orienté sobre el Producto Federal de Hipotecas Reverse y me convencí de que una cantidad sustancial de dinero sin tener que pagar hipoteca mensual es un buen negocio para mí. Dinero cash, sin pagos mensuales, sin cualificación de crédito y donde usted sigue siendo dueño de su propiedad. Llama ahora, 787-622-6262. Haga como hice yo y oriéntese con los expertos en Hipotecas Reverse de Senior Mortgage.